Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras, diputadas, público en general. En efecto, como bien menciona la diputada Mayuli, lo trascendental de estas reformas que urgen, que se aprueben, también estamos claros que en esta Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, que a nivel federal fue aprobado en la 62ª Legislatura, al arranque de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, y en la que un servidor participó dentro de la misma Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y que en efecto, estas 13 decisiones presidenciales que anunció Enrique Peña Nieto el primer día de su gobierno y que posteriormente se integró como uno de los compromisos del Pacto por México. Para ser muy claros en los objetivos hacia la sociedad principalmente que nos está viendo, tiene dos objetivos principales este paquete financiero, que el Grupo Parlamentario del PRI va a aprobar en todos sus términos, pero que también vamos a dejar como constancia de que habría que revisar ciertos aspectos en la técnica legislativa. Estos dos objetivos que planteó el Presidente Enrique Peña Nieto en la pasada legislatura es precisamente la de reducir el costo de los financiamientos de los gobiernos locales responsables, es decir, que tengan acceso a crédito más barato, y la segunda, el moderar el endeudamiento, fomentando la disciplina financiera de estados y municipios. Esto siempre en el contexto cuando estaba el debate parlamentario a nivel nacional de diversas entidades federativas en la cual cayeron en excesos y que hay que reconocer que también nos ha costado en algunos procesos electorales. ¿Qué ventajas tenemos al aprobar esta disciplina financiera en el cual nosotros celebramos este anuncio que hizo el Ejecutivo del Estado? Las ventajas se resumen en cuatro posiciones principales. La primera, permitirá que las finanzas públicas locales sean sostenibles en el mediano y largo plazo, gracias a las reglas de disciplina financiera y de ejercicio del gasto, ya que obliga al cumplimiento de balances fiscales equilibrados a una planeación de largo plazo, así como a destinar los ingresos excedentes en proyectos de inversión o al pago de sus pasivos o al pago de sus deudas. La segunda ventaja que planteó el presidente Enrique Peña Nieto es que con el sistema de alerta los ciudadanos conocerán con claridad y total transparencia los niveles de endeudamiento de todos los entes públicos locales que tengan contratada deuda, fijando los techos de financiamiento neto a los que se podrá acceder cada año, lo que fortalecerá un manejo adecuado, planeado y desde luego responsable de su deuda. Como tercer punto, es el que va a permitir reducir los costos de la deuda pública a través de dos vertientes. Por un lado, obligando a que la totalidad de las contrataciones de deuda de los entes públicos locales se hagan mediante procesos competitivos. En ello, se elegirá la propuesta bancaria con el menor costo financiero, asegurando el cumplimiento del mandato constitucional. Por otro lado, los requisitos y condiciones para que el Gobierno de la República pueda otorgar el aval federal de la deuda contratada por los estados y municipios, los conducirá a menores costos de financiamiento. Y finalmente, dentro de esta misma visión planteada por el Gobierno de la República, es el nuevo registro público único que va a permitir inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones que contraten los entes públicos locales, independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociaciones público-privadas, deuda de corto plazo u otras. De esta manera, los ciudadanos podrán privilegiar el mejor uso de los recursos públicos y conocer de manera clara la forma que se invierte la deuda en su Estado y en sus municipios. El Grupo Parlamentario del PRI, el día de ayer, en la reunión con el Secretario de Finanzas, el cual también reconocemos la voluntad y el diálogo abierto que presentó ante todas las fracciones parlamentarias junto con su equipo de trabajo, no dejamos nosotros entrever procesos en la técnica legislativa que valían la pena el ser consideradas y poder seguir haciendo un trabajo legislativo con mayor transparencia y mayores alcances. Para no extenderme mucho, simplemente lo que nosotros manifestábamos el día de ayer es que en el sentido estricto jurídico se debería primeramente discutir la reforma constitucional, aprobarla en su caso y esperar la ratificación de la mayoría de los ayuntamientos del Estado antes de entrar al análisis de las leyes secundarias y en virtud de qué otra manera se estaría legislando sobre un tema de que el Congreso aún no tiene facultades para conocer. Y por último, en lo que hace a las leyes secundarias, están en los términos generales, sí se encuentran en concordancia con las reformas aprobadas en el ámbito federal, habiéndose realizado observaciones en cuanto a la redacción de la misma meramente de estilo, mismos que de acuerdo a lo expresado por la dirección jurídica, estas ya fueron corregidas en el dictamen. Sin embargo, subsiste tanto en la ley de presupuesto como en la ley orgánica una redacción que pudiera llegar a interpretarse como una intromisión del Ejecutivo en el ámbito legislativo, al establecer que toda iniciativa de ley deberá llevarse necesariamente el dictamen de la Cefiplan respecto al impacto presupuestario en su implementación, lo cual, aunque se considera procedente para las propuestas que realice el Ejecutivo, en estricto sentido, debería ser el propio legislativo el que realice dicho dictamen respecto de sus propias propuestas, aún y cuando se pueda considerar la opinión de la dependencia mencionada. Ya que, de otra manera, en términos prácticos, equivaldría de facto a un derecho de veto, conculcando de tal suerte el principio constitucional en la división de poderes. En conclusión, la fracción parlamentaria del PRI celebra la iniciativa del Tutorial del Ejecutivo basada en el origen de las 13 decisiones presidenciales que anunció el presidente Enrique Peña Nieto desde su primer día de gobierno y que posteriormente se integró como uno de los compromisos del Pacto por México con las cinco principales fracciones parlamentarias de nuestro país. Sin embargo, consideramos que resulta necesario aprobar de manera apresurada tan importantes reformas mismas que merecen un análisis más detallado y a conciencia por esta nacimoquinta legislatura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Emiliano Vladimir Ramón.